Pues sí, lo viven en el fútbol de una manera especial. Muy bonito. Y los brasileños también. Lo hemos comprobado en Barcelona. Pablo Bosque ha estado con los brasileños. Venga. La Carreña se enfrenta a México. Ya veis, el ambiente es total en Barcelona. Vamos a abrir el partido con ellos. Siempre con muchísimo ritmo. La Carreña se enfrenta a México. La Carreña se enfrenta a México. La Carreña se enfrenta a México. ¡Brasil! 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 media hora el calor que hacía el calor que hacía muy muy difícil no ir con brasil yo por supuesto lo digo por casi a ver que tenemos a noticias desde colombia